Veo un respawn allá arriba y... Atraso ya... Ay, que porquería, es que está como por aquí Ahí está el respawn directo A ver si lo veo ¡Ay la mierda! ¡Que porquería! No fue Yo lo que necesito es vida Y la hubi ¡Ay! Uy, pero le saqué sangre ¡Qué mentira! ¡Vale! A ver, que puedo mandarle Si... Está inicia toda la arca, ahí viene por frente ¡Ahí viene Jaspers! No sé si... Ah, no, no viene Es que se está mellendo, ya no lo puedo mandar Ay, son dos Chetobarcas ¡Mate a uno! ¡Mate a uno! ¡TOMA! ¡Ah! Esa sí está pasada Sí que bueno Ya va a ser Puede ir por aquí porque no me quiera encontrar A ver si te voy a arreglar Si, pero hablando si te voy a arreglar ¡Quita el telecoptero! No, bájese ¿No se lo ha llenado usted? No, no, si, si, estoy Yo tengo un colerón ¡Ahhh, mata al vial! ¡Ja, ja, ja, ja! Chiqui ¿Alguien ya es bueno? No le da bien Tráigamelo para acá, tráigamelo para acá ¿Dónde está? Al 3-6 Tráigamelo aquí No, 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 aquí no está Nada de usted, hay que matarlo Todo mi orgullo ninja, mi orgullo Es... Cuyo gay Fiesta, fiesta Pluma, pluma, guay Pluma, pluma, guay Pluma, pluma, guay Bueno, voy parando usted porque ya... Ya me está costando Más abajo, más abajo, más abajo, mucho más abajo ¡Toma! jajaja que bueno ahhh, ahhh, va de que por qué ahhh, vale, dale, le tiremigantes hay un otro jet, uy, espera, lo reparo no dice si viene, pero ese mecil si se lo come, o no viene no me monto uuooooooooooooooooooooooooo que psycho is que psycho de Assume He un... ...digo a campear... Frenegí ya de una vez... ¡Dios, corre o no! Ay... Debería morir... ¡Ay! Que porquería... ...digo... Uy, que le pegue... ¡Uff! Se lo tragaron... Se lo tragó a usted al mesilazo... Sí, huevo, me lo pegó en el saco... ¿Qué es esa porquería, viejo? ¿Qué es eso? ¡Bajate, viejo, inútil! ¿Tiene una telecártura ya y no lo mató? ¡Vamos! 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 Toma, la pura cabeza, feliz Toma, la cabeza, otra vez, sigue, esperas, infeliz Helicóptero, helicóptero, helicóptero Lo tengo, lo tengo, corre, esto gasta porquería Me estoy dando comandante, comandante, no me comande a nada Comandante, comandante No, yo quiero que usted se muere desnutrido, yo no le voy a mandar su frente No sé, a ver si lo veo Uy, en la cabeza, en la cabeza y me corriendo Uy, madre mía, tengo una puta Toma Madre si es bruto, está diciendo que está ahí el helicóptero y no le dispara A ver lo marque, está en el techo ese Uy, como voy a fallar ese tiro, ah He destruido el pared y el barrio Ay mame, pero hay una bomba jada, que porquería Vamos a ir Toma Ay, viene, viene Pero se debe de repararlo, si no, usted lo mata Bueno, está bien Yo estoy atrás suyo Cámbiase de lado, cámbiase de lado, mejor ¡Mátela!